Miguel Martínez, director de la Escuela Paulino Valenzuela, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que el centro educativo carece de recursos para suplir las necesidades básicas, por lo que exige al Ministerio de Educación los fondos descentralizados, que tienen varios meses que no llegan. Acá son las mismas que vienen la mayoría de las escuelas. Estamos terminando un año escolar en precariedad, estamos sin fondos, los fondos no llegan, las escuelas no tienen dinero para comprar material gastable, ya estamos sujetos prácticamente a lo que son las evaluaciones de fin de año. Aquí, mire, aquí no hay una hoja un día para hacer un oficio, no tenemos material prácticamente para limpieza, estamos atado del tiempo, no sabemos en qué gente que está pensando, mucho decir, mucho figure, mucho en palabrería, en palabrería en lo que es los medios, pero los fondos, el dinero no llega a las escuelas y tristemente vamos a tener una culminación de año con muchas precariedades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.